A nombre de la Asociación Chilena de Seguridad les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega del premio de periodismo Carmen Puelma Acorsi 2012. Este año el premio lo obtuvo la destacada profesional Verónica Franco Montesinos de Radio Cooperativa. Esta tarde estamos distinguiendo a otra gran periodista, a una profesional de las comunicaciones que ha sobresalido en sus padres. Le agradezco a Radio Cooperativa, mi radio, porque me dio la oportunidad de iniciar allí mi carrera, de conocer lo que significaba ser una periodista de verdad, cuando recién terminaba mis estudios, porque me ha permitido desarrollarme, crecer profesionalmente y trabajar al lado de grandes de las comunicaciones. A mi mamá, a mi papá, sin cuyo cariño, convicción, tesón, incentivo y compañía, no sería la mujer que soy. Muy orgullosa, muy emocionada, porque efectivamente Verónica no solamente es una gran mujer, una gran profesional, una gran madre, sino que además es una gran amiga. Y tener el honor de poder estar en esta ceremonia de entrega del premio Carmen Puelma, además a mi amiga, me llena de orgullo. Primero que todo, es tremendamente merecido, porque ella ha hecho un camino, una trayectoria en la radio que ha calado muy profundo. Y Verónica ha logrado un punto con esa mirada femenina al mismo tiempo, que constituye un gran aporte, que permite darle una distinción entre la conducción periodística de cualquier radioemisora aquí en el país. Y eso la ha hecho merecedora a este premio sin lugar a dudas. Yo creo que ella tiene una forma de expresarse que es muy asertiva, es muy rigurosa en cuanto a su información. Es una persona que tiene opinión, pero una opinión sin trincheras, como lo dijo en su discurso. Y eso la hace muy distinta, la hace muy diferente. Y creemos que es una gran periodista que tiene mucho que darle a este país. Así que estamos muy contentos de la elección que hicimos. Me siento igual de emocionada y de conmocionada que el día que me dijeron que me lo había ganado. Yo mantengo esta idea de que los periodistas no somos protagonistas de las noticias, y que somos canales para entregarlas. Entonces es raro estar al otro lado. Estoy muy contenta. Creo que es un reconocimiento a mí, a mi trabajo, pero también es un reconocimiento a la radio cooperativa. Así lo tomo.